La verdad que genera nostalgia, porque es presente absoluto, porque es un momento muy interesante desde lo deportivo, con un logro que nunca está de más y que además tiene que ver con una estrella más que suma a la institución. Pero a mí me gusta mucho repasar un poco la historia y al mismo tiempo reivindicar a los equipos que hicieron rica la historia del fútbol marplatense. Y Kimberly, o uno puede andar por el mundo y cuando uno pregunta por un club de fútbol en Mar del Plata, inmediatamente aparece Kimberly. Sé que los otros dirán, no, nombran a fulano o a mengano, aquel equipo es más popular que este, pero ¿quién puede desconocer a Kimberly? Voy a hablar con Luciano Mignini, es todo un apellido de Kimberly, es Kimberly quizás. Pero Luciano, que además anda ahora transitando por esto de la presidencia, no debe ser fácil encontrarse con un campeonato tan rápido. Luciano, el gusto de saludarte, el turco, Hamam y los muchachos en Radio La Red, felicitaciones. Hola, buenos días, buenas tardes para todos, gracias. Es más o menos así, ¿no? Tiene una historia muy rica y muy grande Kimberly, donde por ahí no viene a consideración comparar ningún logro con un título local, pero siguen enriqueciendo la historia del club. Sí, la verdad que sí, la historia de Kimberly es grande, tiene 98 años y la historia prácticamente en el fútbol es muy amplia, más allá de estos 16 campeonatos locales, tiene su historia dentro del fútbol nacional, que en los años 70, 80 ha participado, así que bueno, logramos algo esperado por el club, lo buscamos, el hecho de buscar ese número 16 para convertirnos en el más ganador acá del Mar del Plata. Es importante, no le va a cambiar la historia de Kimberly, pero sí, obviamente, uno cuando compite trata de ser el mejor, pasar ese momento de alegría, de satisfacción, así que sí, muy contentos de esta alegría que se dio el sábado. Luciano, estamos charlando con el presidente de Kimberly. Luciano, no es fácil sostener una institución, sobre todo cuando no tiene la popularidad, de esas convocatorias que te generan ingresos desde lugares extraordinarios, y además con una actividad social muy fuerte, y una función social muy grande, con sostén de patrimonio que debe generar gastos muy onerosos. ¿Con qué institución te encontraste en el momento de asumir como presidente? Mirá, no, me encontré, no es que me encontré, porque yo llevo 10 años en el club, y bueno, los últimos 6 fui el vicepresidente segundo, así que sabía con lo que me iba a encontrar. El club, obviamente, eso puedo decir, es la verdad, tiene una vida social muy alta, una sede que es un monstruo, y una villa que hoy está funcionando muy bien, con la actividad del fútbol masculino y femenino, y después a través de los alquileres de la cancha, y que hacemos los aulas, los domingos, comercial, veterano, todo eso nos ayuda muchísimo a llevar por delante lo que es el fútbol. Y bueno, la sede, el club, entre todo, está bien, está bien, sus problemas diarios, cotidianos, que se van resolviendo, pero bueno, con una infraestructura grande, con una cierta cantidad de empleados importantes también, que se hace difícil, en el invierno la llevamos bastante bien, nos cuesta a lo que es diciembre, febrero, por la baja de las actividades, que la gente principalmente deja de hacer la actividad de pileta, y también en diciembre, enero, las actividades genuinas, como el fútbol, el básquet, van cortando, ese descanso que se toma, y bueno, eso se siente, la verdad que estos tres meses que vienen, son meses difíciles para afrontarlo, pero dentro de todo, o sea, el club tiene cosas para resolver, pero también tiene cosas para crecer, muchas cosas para crecer. Bueno, ese es el camino que nosotros queremos tomar, y tener la suerte de que si mejora todo un poco a nivel global, digamos, a nivel país, creo que tenemos dos años por delante que pueden ser buenos, de la mano también de decisiones que nosotros internamente tenemos que tomar, pero el club, yo considero que hoy está a 6, 7 puntos, y tiene mucho para estar en 8, 9 puntos, y tener sus recursos genuinos para afrontar todas las obligaciones que tiene. Luciano, buen día. Volviendo un poco a la liga, yo hablando con mucha gente, con muchos amigos que incluso juegan en la liga, me dicen, está muy bueno el torneo, es un torneo muy competitivo, muy parejo, en este, en este... Es un torneo lejos, che. ¿Cómo? Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Ahí me vas a escuchar mejor. No, te venía diciendo que hablando con mucha gente, incluso que juega en la liga, me dicen que es un torneo muy lindo, muy competitivo. ¿Cuáles pensás que fueron las claves de este Kimberley campeón, desde lo futbolístico? Mira, las claves principalmente es, esto no es solo este año, nosotros venimos manteniendo un nivel de exigencia y de entrenamiento hacia el cuerpo técnico y hacia los jugadores, ya llevamos 4 o 5 años tratando de entrenar siempre de la misma manera, nosotros entrenamos de lunes a viernes, que muchos clubes no lo hacen, tenemos la suerte de tener el campo deportivo, que te da cierto privilegio a la hora de entrenar, no nos hace falta, no nos hace falta nada, a nivel de material y todo eso, ahí nuestra estructura, que eso acompaña mucho, y después obviamente una calidad de jugadores que te hacen la diferencia, me parece que pasa un poco por ahí, pero bueno, más allá de los jugadores que son los más importantes, obviamente son los que tienen ahí, hay un contexto de trabajo que ayuda a que sea todo más fácil, y bueno, a veces eso marca la diferencia, más allá de que era un campeonato que podía haber sido para cualquiera, pero porque no es que nos sobró mucho en las instancias estas, salvo con Alvarado, que fue olgado el pase, después con Talleres y con San Lorenzo, fue ajustado, nos costó, pero en el resumen total creo que Kimberley es un justo ganador, por lo hecho durante el año, salió primero de su zona, salió primero de la zona campeonato, y definió las tres series que le tocó jugar en los 90 minutos, no necesito ir al penal, y creo que las mereció también, así que pasa todo un poco por ahí. Luciano, ¿qué opinión tenés sobre el entrenador, sobre Diego Montina, que bueno, viene haciendo un campañón y logra el campeonato, con una exigencia que se hablaba de que, dirigencialmente, apenas comenzó su mandato como entrenador, la vara estaba alta, no tenía que salir campeón, eso por un lado, y después por el otro quería consultarte si es muy utópico pensar de acá a unos años que Kimberley llega a jugar el torneo federal. Mirá, lo de Diego, eso es así, a ver, la vara alta está, en Kimberley siempre la vara va a estar alta, eso es algo que nosotros lo tomamos como normal, de hecho, nosotros hicimos 2016 campeón, 2017 final, 2018 semifinal, y bueno, ahora nos tocó coronar, pero con una base de jugadores que él la iba a tener. La charla con Diego fue un poco así, nosotros competimos para salir campeón, eso está más que claro, y no, capaz que hay gente que no lo dice, o como que está mal visto, creo que en primera división, vos sabés que tenés los recursos, el objetivo tiene que ser ese, no lo veo mal, y si lo planteamos de esa manera, nosotros sabíamos el planteo que teníamos, y bueno, parte de una charla extensa que tuvimos, obviamente el objetivo era salir campeón, después hay maneras y maneras de llegar al objetivo, y Diego cumplió, cumplió totalmente con el objetivo, pero también hay un día a día de trabajo y todo, y bueno, yo se lo dije a Diego durante el año, en Kimberley, uno se puede quedar a vivir, y haciendo un laburo bueno de día a día, o podés estar muchos años, o capaz que te toca irte, hiciste igual un laburo, es difícil, nosotros, lo mismo Diego hoy lo dijo en una nota, hablamos por este año, le pusimos como objetivo salir campeón y lo cumplió, así que eso está totalmente, no molesta para nada que él diga lo que salió hoy, y que lo ha dicho anteriormente, porque es la realidad, y porque nosotros consideramos que tenía que pasar esto, y es algo que deseábamos, entonces le fuimos claros de un principio. Con respecto a lo del regional, la posibilidad la tenemos por haber salido campeón, no es algo que hemos hablado, y tengo claro que el club no lo puede afrontar, con recursos comunes del club no se puede afrontar hoy, pero no lo descarto, porque con la gente que colabora con el club todavía no nos juntamos, pero no sé, no podía afrontar, y de cara al futuro, bueno, la verdad que pensar en eso, desde que en uno o dos años podemos participar, sería hablar por hablar, porque siempre tratamos de ponernos objetivos cortos, ir cumpliéndolos, si cumplió uno, bueno, veremos ahora en esta semana, en la otra, si se da para participar o no, pero no mucho más que eso. Luciano, tenía entendido que la plaza para el regional no era tal producto de algún tipo de irregularidad administrativa por parte de la liga marplatense, ¿esto es cierto o no? En un momento, sí, corrimos el riesgo, en la liga, ya en marzo o mayo, había avisado que el Consejo Federal le estaba pidiendo las homologaciones de los torneos para poder participar del regional este amateur. Bueno, en un principio faltaban 6, 7 clubes, la documentación necesaria para poder homologar, pero bueno, después creo que por una cuestión de Roberto Fernández, la liga pudo homologar el torneo, así que si en caso de Kimberley o San Lorenzo, que son los que, como la liga tiene dos plazos, San Lorenzo también tiene el derecho, pueden participar, no habría problema en ese caso, más allá de que no, la verdad no estoy muy al, sé que estamos homologados, no estoy muy al tanto, sé que Roberto hizo una gestión y no sé si creo que los clubes se han puesto al día o no sé, pero sé que en caso de nosotros, San Lorenzo, querer participar, lo podríamos hacer tranquilamente. Luciano, para despedirte, me tomo el atrevimiento simplemente de considerar que cuando hablaba de la nostalgia y de la carga emotiva, cuando llevase el apellido Mignini y sobre todo ante la desaparición física de alguien que no va a olvidar nunca el fútbol marplatense, debe tener un significado muy especial para vos el momento. Obviamente, estamos en una fecha cercana, cumplir el año, mi viejo falleció el 2 de diciembre, el año pasado cuando quedamos fuera con Nación, las dos cruces no pude ir, porque el 2 estaba internado, el 1 que jugamos en diciembre estaba internado, el 2 falleció y la semana anterior también había estado mal y me quedé con él. Bueno, en el día pensaba, bueno, me hubiera encantado que esté, más allá de ser presidente y eso, bueno, porque es algo que también deseaba, que a mí me vaya bien, creo que lo sufría desde que estoy en el club, sufrió mucho más, cómo me podía llegar a ir a mí o cómo me manejo yo dentro del club, por su nombre, por siempre me decían, o las cagadas, portate bien, más que nada para cuidar su reputación, que por la mía, lo vivía de esa manera, pero sí, en emoción, el otro del sábado lo que vivimos el sábado fue muy bueno, fue muy bueno, había 900 y pico de entradas que se vendieron, creo que había 1.200 personas en la cancha, hacía rato que no se veía tanta gente en la villa, gente que hacía mucho, que no iba a la cancha del club, que fue por el tema este de San Lorenzo, que para ellos era muy especial, llegamos al club, después de festejarnos, estaban esperando todos los veteranos, digamos, por no decir otra cosa, y nada, nos estaban esperando acá en la sede, de Comandegra, noté en ellos, más allá de para nosotros especial, para mí también, pero noté en ellos una alegría desbordada por el hecho de ganarle a San Lorenzo, los jugadores nuestros, viste, no toman un clásico como con San Lorenzo, bueno, pero siempre hablamos de, cuando nos tocó San Lorenzo, el grupo interno de los jugadores, el cuerpo técnico, y nosotros los dirigentes estamos cercanos, de que le demos una alegría a los viejos del club, y bueno, se la pudimos dar, para ellos fue doble el festejo, pero sí, fue muy emocionante, creo que estuvo muy bueno, se vivieron cosas muy buenas al chavo. Luciano. La mancha sí, la verdad, en Mar del Plata, que van 50 personas, 80 personas, a ver mil personas, la verdad, por más que sean los finales, estuvo muy bueno, y lo importante es que salió todo bien, no hubo un incidente, San Lorenzo, comportamiento de la gente, los jugadores, salió todo bien, por suerte. Bueno, nos alegra muchísimo, y nos gusta que tenga trascendencia, y que el fútbol de Mar del Plata pueda, quizás no compararse con otros tiempos, pero está claro que para cualquier persona que anda por la ciudad, y escucha el nombre Kimberly, y que justo hoy agarró el diario un turista, que vino el fin de semana, y se enteró que Kimberly fue campeón otra vez del fútbol de Mar del Plata, le debe generar también una sensación de nostalgia y de recuerdo constante de un club de los más históricos que tiene, ya no Mar del Plata, el fútbol de los viejos regionales y el fútbol argentino. Felicitaciones, Luciano, un abrazo grande. No, gracias a ustedes por la oportunidad, uno, de expresar los sentimientos, y por siempre estar recordando a Kimberly, y siempre recordando que metan a mi viejo en el medio también, me llena de orgullo, siga hablando bien de él, que es lo que mejor nos dejó eso, que no hay nadie que no te diga algo bueno de él, así que nada, agradecerle nuevamente por la nota. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba Luciano Mignini, el presidente, el flamante presidente de Kimberly, hijo del gato Mignini, campeón con Kimberly, ahora en este mandato, un club con una historia y una huella más que deja en su historia, en su riqueza futbolística deportiva, pero es un emblema del fútbol y del deporte de Mar del Plata. ¡Gracias!